bueno señores pues voy a presentar para que lo veáis en vivo en directo yo tengo instalada en mi propio coche tengo instalado la h4 iridium de lufian vamos ahora mismo con las cortas vale en este caso esta lámpara la corta y la larga vienen las dos en una eso para que veáis por ejemplo la diferencia más que se nota un huevo porque en este caso la hemos cogido en un tramo que es muy oscuro en este caso tenemos puesto las cortas cuando pasa el coche ahora pasamos a las largas la diferencia que siempre tenemos los días son 80 vatios por lámpara estamos a la corta volvemos a las largas como veréis una pasada una pasada son 169 euros de público envío aparte y lo bendiciendo la larga que podemos ir conduciendo con una seguridad total de que el alumbrado nuestro va a ser muy efectivo y en el tema de cuando empiecen en el tema de las lluvias va a ser muy importante en este caso también nuestro coche tenemos hecho el polímero en los faros evidentemente como si fuera nuevo no nos hace corte de luz a no tenemos molestia o sea el corte de luz me refiero que no tenemos un enfoque total para poder deslumbrar a nadie por la larga evidentemente si con la corta son dos años de garantía vamos llegando con la corta pasamos a la larga en fin una pasada